Me han dicho que cuando vas de gira te vuelves un poco camionera, quiero decir que te conoces todos los atajos y que te conoces todos los bares buenos de carretera, ¿eso es verdad? Hombre, es que eso es fundamental, es que yo llevo 25 años en la carretera, o sea, a mí, claro, yo puedo ser súper femenina o puedo tener un lado muy heavy, ¿sabes? Porque claro, yo me he criado con hombres en la carretera, ¿sabes? Sí, señor, claro, empezaste a los 15 años. Yo empecé a los 15, a los 16 salimos a la carretera y yo, pues imagínate, y ahora ya hay muchísimas más mujeres en carretera, en show, en el staff, pero antes eran todos tíos conmigo, entonces sí, sí, yo tengo ahí un cursillo. Y como experta en bares de carretera, ¿qué tiene que tener un buen bar de carretera? A ver, un buen bar de carretera. Discord de camela en un... Por supuesto, fundamental, unos buenos, no, unas buenas cintas, ¿eh? Sí. Como era, como era, porque ahora hay bolitas, ¿no? Que sacas una bolita y te sale voz esponja o, como dice mi hija, guaminá, patrulla canina, pero antes, tío, tú metías tu monedita y te salía tu cinta, tu cinta de camela, de tijerita, de todo. Y había cosas que solo se encontraban en la gasolinera. Absolutamente. Pero bueno, el bar, por ejemplo, buen pan. Bueno, un buen pan. ¿Buen lomo? Buen lomo, buen jamón, uno que tengan un, pues que el servicio, pues eso, pues que te puedan hacer un bocadillo caliente, que te puedan dar de comer rico, ¿no? Antes, sobre todo, cuando íbamos más con la banda, que viajábamos más en furgo, parábamos todos a comer y decías, coño, pues que tengamos que, que podamos tener variedad para comer. O sea, no lo típico de, oye, hay macarrones y tortillas de patatas. Yo quiero un filete. No sé, pues, yo creo que eso es fundamental. Luego, pues, que el trato sea agradable. Al final, cuando, yo creo que tanto en carretera como en cualquier parte del mundo, ir a cualquier sitio donde el trato sea agradable, donde te, que le digas, oye, mira, es que hoy y tal, y sean capaces de cambiar un poquito el, el este de decir, venga, pues no te preocupes que no te echo queso, que no pasa nada. No es cuando dices, por favor, ¿puede ser sin queso? Ah, no. No, no, yo lo, esto de que... A mí no me cambies las cosas. Eso no. Esto de que estás en un restaurante, ¿me puedo hacer una tortilla? No. ¿Qué dices? Oiga, es un restaurante, voy yo a la cocina y la hago yo en un momento. ¿Me la puedo hacer yo en un momentito? Sí, exacto. No, entiendo que tampoco te vas a saltar ahí las normas, ¿no? Pero muchas veces con la niña sí que me pasa, ¿no? Es decir, ostras, es que no le puedo dar esto o lo otro, ¿no? Y tengo que reconocer que cada vez hay gente muchísimo más amable, ¿eh? Muchísimo más amable que te dices, claro que sí, que te echo una amable, que te hago no sé qué o lo que sea.